Muy buenas chavales, antes de nada espero que os haya tocado algo de la lotería de navidad Ya estamos en fiestas, así que felices fiestas a todos, feliz navidad a todos Y toca hablar de un tema que sinceramente yo pensé que estaba ya acabado Pero que sigue retroalimentándose de una manera impresionante Y además de una doble manera que nadie se esperaba, ¿no? Por un lado, unas declaraciones de Adara que vais a flipar Después de lo que ha hecho Yanmar con el Sálvame Deluxe Y luego, una noticia de Adara Una noticia que nadie espera y que os va a dejar de piedra Y que nos va a enseñar hasta qué punto todo puede ser un montaje En toda esta trama que parece ya una novela de estas mexicanas buenas De esos culebrones de los viejos tiempos Atención a estas portadas que estamos enseñando Veis a Adara que ha dado una exclusiva a lecturas Nada más salir de la casa de gran hermano Eso es lo que me han contado, que la entrevista se la hicieron en el propio plató de Telecinco Imaginaos las prisas para ganar dinero y la exclusiva Y en la que hace unas declaraciones como que va a vivir con Hugo Y que Yanmarco tendrá que esperar Es decir, que ya lo tenía muy pensado O sea, a la gente, a los espectadores Estaban guiándonos a la casa diciendo Que estaba muy feliz con Yanmarco, que quería volver con él Que iba a darle una oportunidad Y nada más salir Dice estas declaraciones Sin que técnicamente supiese nada todavía de lo que había sucedido Da mucha pena ver hasta dónde se ha llegado para conseguir el maletín Y se está viendo claramente, ya con pruebas La falsedad de esta concursante que ha engañado a todo el mundo Yo creo que el karma se lo va a pagar bastante Yo creo que la vida se lo va a devolver Y ahora mismo dice que lo único que le preocupa es la personita que tiene en común con Hugo Cuando en todo el concurso no se acordaba nada de esa personita Un ejemplo que siempre digo es el de Alba Que estaba constantemente preocupada por él Es un ejemplo de casi lo que no hay que hacer en la vida Una persona hipócrita que vende una imagen a los que necesitan esa imagen Y luego la cambia si es necesario para conseguir billetes Es lo que ha dado a entender a Dara Además, por supuesto, Yanmarco ha dado un deluxe Haciéndose el mártir, como ya pensábamos que iba a suceder Y echando mucha porquería a Dara Cuando en realidad yo creo que todavía esto acaba de empezar Luego otro día vendrá Dara diciendo que sí va a dar una oportunidad a Yanmarco Luego empezará con Yanmarco Y esto yo creo que lo van a estirar todo este mes Que no va a haber grande hermano VIP Hasta que empiece Supervivientes Que por cierto, he ahí otra noticia interesante Resulta que, y atención porque esta es la noticia que nadie se esperaba Hugo, la pareja de Dara Ya ha firmado un precontrato con Telecinco Con Mediaset España Para participar en Supervivientes 2020 He ahí que todo huele a montaje He ahí que todo huele a engaño A los espectadores Y que ya no me creo absolutamente nada de estos tres El programa de Jorge Javier Vázquez Intentará que el tirón de gran hermano VIP Se traslade a Supervivientes Y yo creo que van a alimentar Durante todo este mes por eso Las polémicas de Yanmarco, de Adara y de Hugo Que triste, que lamentable Y como atufa todo a montaje Sinceramente Es todo muy triste, muy lamentable Muy patético todo en general Comentar, opinar, darle like al vídeo Compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre Por estar ahí Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!